Caras vemos, no sabemos Las apariencias se engañan De frente te la maman Ni de espaldas te apuñalan La hipocresía la reconozco a distancia Miro tus ojos Y sé que tranza conmigo No funciona tu camuflaje Soy come camaleones Y entre leones me forjé Date en las rodilleras Que tu rollo ya no pega El firme carnal, ese disfraz no te queda ¿Quieres venir a hacer hoyos En donde hay topos? ¿Quieres venir a contarle mentiras a Pinocho? La falsedad para mi no es nada nuevo Si el que me juro le ataca en traicionarme Fue el primero conmigo Guarda tu distancia cabrón viejo lobo Y aquí lo tuyo me apesa a traición Nada es incondicional y nunca olvido este consejo No confío ni siquiera en el que miro en el espejo Por eso es que no puedo confiar en nadie Porque mi sombra me puede traicionar en un instante Crecido entre lobos aprendí a notar la falsedad No me hables de lealtad porque yo sé la verdad Por eso es que no puedo confiar en nadie Porque mi sombra me puede traicionar en un instante Crecido entre lobos aprendí a notar la falsedad No me hables de lealtad porque yo sé la verdad Tu odianza es algo que no tengo en ni una persona Ni siquiera en mi sombra porque en las noches me abandona Por eso es que yo siempre cauteloso donde ando No temo morir peleando y si me toca ya era cuando Y es verdad generalizo, maldita gente ingrata Amistades baratas te traicionan como ratas Por eso es que yo nunca duermo Siempre mantengo un ojo abierto porque no somos eternos Si cualquier hijo de puta te manda al infierno Óyeme bien si quieres confiar Créeme que aquí no es el lugar En las calles te van a matar Gente inocente no dura pa' nada Me cuido más de los que están conmigo Los demás sé que son mis enemigos Hipocresía distingo Yo soy real por eso es que no finco Así que no me vengan con chingaderas Yo ya me la sé, al que es gente se le respeta No tengo ojos en mi espalda Yo no me cuido Que se jodan envidiosos Estoy a prueba, estoy curtido Por eso es que no puedo confiar en nadie Porque mi sombra me puede traicionar en un instante Crecido entre lobos aprendí a notar la falsedad No me hables de lealtad porque yo sé la verdad Por eso es que no puedo confiar en nadie Porque mi sombra me puede traicionar en un instante Crecido entre lobos aprendí a notar la falsedad No me hables de lealtad porque yo sé la verdad Si, es el semi-13 El bionz no cote Desenmascarando a los pinches Judas Acuérdate La desconfianza Distinto de supervivencia Que no se te olvide No confíes Porque este mundo es falso Yo no me ando con cualquiera, pa' que lo sepan CH31, producciones en la casa 614, hecho en Chihuahua, huevos Por eso es que no puedo confiar en nadie Porque mi sombra me puede traicionar en un instante Crecio entre lobos, aprendí a notar la falsedad No me hables de lealtad, porque yo sé la verdad Judas